Llámame la con urgencia y dile que la llame es de la herencia, es de la herencia, no hay competencia tu sabes. Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no, y yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón. Hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no, y yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo. Por favor, vamos a gastar unos kilitos, si tengo esto, tú eres lo que necesito Hoy no creo en loco grande ni en loco chiquito, lo que conseguí es pa' mí y pa' ti Lo que yo tenga es pa' mí y pa' ti, lo que regalaron es pa' mí y pa' ti Si me dices que sí es pa' mí y pa' ti, ¿por qué? Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no Que yo no quiero ser tu marido, hoy vamos a vacinar los dos Hoy vamos a vacinar los dos, hoy vamos a gastar los kilitos, hoy vamos a vacinar los dos Dime si cuentas pa' lo mismo que yo Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no Que yo no quiero ser tu marido, hoy vamos a vacinar los dos Hoy vamos a vacinar los dos, hoy vamos a gastar los kilitos, hoy vamos a vacinar los dos Dime si tú estás pa' lo mismo que yo Se gasta sin excusas ni pretextos, no me molesto, tú eres merecedora de todo esto Si quieres una flor, lujan ti, si tienes hambre o un puesto A las dos manos, ambidia, hace rato la ves novenando y no sabes que Voy a hacerla tal imposible, me la robaré Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no Que yo no quiero ser tu marido, hoy vamos a vacinar los dos, hoy vamos a vacinar los dos Hoy vamos a gastar los kilitos, hoy vamos a vacinar los dos Dime si tú estás pa' lo mismo que yo Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no Que yo no quiero ser tu marido, hoy vamos a vacinar los dos, hoy vamos a vacinar los dos Hoy vamos a gastar los kilitos, hoy vamos a vacinar los dos Dime si tú estás pa' lo mismo que yo Oye, escápate por la ventana, no le digan a tu hermana, si nos morimos mañana Si nos morimos mañana Si nos morimos mañana ¿Qué hacemos, mamá? Oye, ¿qué hacemos, mamá? Tú sabes, con el electrónico, el platino y un record ¡Micha! Tate, 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 que tú ¡Mucha! 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 Tate, 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 tate Gracias por ver el video.